¡Hey! ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un video bastante especial, ya que es el primer capítulo de una serie que yo creo que va a estar muy épica. Como ya saben, yo he hecho muchos retos de Rocket a Kitsune, Rocket a Leopardo, etc. Así que me propuse un reto que probablemente sea el más grande de todo Blockthreads, y es que voy a hacer un Rocket a todas las frutas permanentes del juego. Así es, comenzaremos con una Rocket y tenemos que conseguir todas las frutas permanentes del juego. Bueno, las que me faltan, porque tengo algunas. Y por cierto, quédense hasta el final, ya que ahí les voy a explicar cómo pueden conseguir algunas frutas permanentes completamente gratis. Pero antes de comenzar, me gustaría recordarte que te puedes suscribir y darle like a este video. Además de compartirlo con todos tus amigos, ya que eso me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido como este. Sin nada más que decir, comenzamos con el video. Ok, les explico las reglas súper rápido. Y es que vamos a partir de una cohete, más las frutas que nos salgan en random y en, yo qué sé, spawneadas y cosas así. Y vamos a conseguir todas las frutas permanentes del juego. Por ejemplo, como están viendo aquí, yo ya tengo algunas. Pero, por ejemplo, la fuego no la tengo, la halcón tampoco, la hielo, todas estas. Y mi primer objetivo es la fuego, ya que es la fruta más barata de las que me hacen falta. Así que lo que vamos a hacer es que voy a tirar a una fruta. Y vamos a comenzar con la Rocket, más la fruta que nos salga. Ok, primer tirado del día y del reto, vamos a ver qué fruta nos toca. Vamos a ver, ojalá sea algo bueno para comenzar. Esto es súper importante porque va a determinar qué tan rápido o lento vayamos a comenzar. Una temblor, ok, muy bien, me gusta mucho esta fruta. Vamos a poder comenzar un poco rápido, así que venga, vamos a comenzar a tradear. Ok, primer trade del día, vamos a ver qué es lo que nos toca. Ojalá comencemos rápido. Una Control, uy, va a estar muy complicado llegar a ese precio. Temblor y voy a poner la Rocket a ver si de casualidad podemos conseguir algo. Uh, no le podemos dar a Rocket. Pues nada, siguiente trade porque recuerden que tenemos que dar la Rocket en el primer trade. Ok, vamos a ver si esta vez sí podemos... Uh, sí podemos tradear la Rocket. Venga, eh, ¿dónde está la temblor? Una corte, mmm, no sé. Venga, Rocket y temblor, ofréceme algo decente, por favor. Un Spider, ey, ok. Supongo que será suscriptor, pero bueno, voy a darle a aceptar porque toda la ayuda es bienvenida en este reto. En plan, yo sé que mucha gente va a decir que la Spider no vale temblor y todo eso, pero hermano, estoy haciendo un Rocket a todas las frutas permanentes del juego. Que por cierto, me quedan 55 mil Robux en frutas permanentes que tengo que conseguir, pero primer trade, así que bueno, eh, no está tan mal. Conseguimos un Spider y una corte, así que no está mal. Vamos al siguiente trade a ver si tenemos suerte. Ok, miren, Goku me está ofreciendo una sonido, yo le estoy dando una Spider, pero es que eso sería demasiado win. Sé que es suscriptor y me quiere ayudar, lo sé porque me lo dijo, pero le voy a tener que decir que no, porque aunque estoy aceptando ayuda, tampoco quiero que me regalen todo. Así que, siguiente trade y vamos a ver si esta vez tenemos un poco más de suerte. Ok, Matías me está ofreciendo una magma y una goma por mi Spider, no está mal realmente. Yo creo que si quizá cambiara la goma por algo con un poco... Uy, ¿una fruta? Ok, acaba de aparecer fruta, así que vamos a buscarla. ¿Saben que esto cuenta para el reto? Uy, no está aquí, entonces ¿dónde estará? Está lejísimos. Ok, está en barco encantado. Vamos a ver dónde está por aquí. No, eh, creo que está acá arriba. Venga, dame algo bueno. ¿Qué es eso? Es una... Uf, una pico. Ok, pues nada, una pico que nos guardamos y que nos puede servir en trades, por si acaso. No la puedo almacenar, pero bueno, voy a utilizar una de mi inventario. Ok, Tortuga, vamos a... Uy, una magma y una ghost. ¿No está mal por mi Spider? Ok, está aceptando. No sé si está tan bueno este trade Spider por magma y fantasma. No está mal realmente. Magma es muy buscada y fantasma también está decente. Agregó una fuego, así que... Uy, ojo, magma y lobe por mi Spider. Vamos a darle que sí de una. Eso sí, definitivamente es un trade un poco más justo, pero bueno. Magma y lobe, aparte, tener dos frutas al principio está bastante bien. Dos trades de cinco, así que perfecto. Ya tenemos nuestro segundo trade y la verdad es que salimos ganando bastante bien. Así que nada, vamos a tener que buscar otro servidor para tradear. Uy, mira, me están ofreciendo sonido y spider por lobe y magma. Uy, no está mal, pero el tema es que creo que salgo ganando demasiado. Nah, cambió a temblor y buda. No, 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 ahora sí vamos a salirnos porque es demasiado win para mí. Está bien que necesite ayuda, pero tampoco tanta gente. Ok, osito es mi hijo, buen hombre. Vamos a ver qué es lo que le podemos dar a una Buda, ok. Ok, creo que por esto podemos incluso dar una oferta decente, lobe. Venga, voy a darle también la pico, si es que puedo. ¿Dónde está? Aquí está, perfecto. Magma, lobe, pico por Buda y temblor. No le puedo dar la corte. Ok, Buda y temblor. Es que creo que es demasiado. Si me diera Buda solo o Buda más una cosa pequeñita, yo creo que la aceptaría. Ok, perfecto. Cambió Buda más barrera, así que vamos a darle que sí. Venga, ojalá no me trolee. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Pero, perfecto. 3 trades de 5, muy bien. Tenemos nuestra primer fruta Buda, una fruta bastante buena. Buda y barrera además, que tenemos ahí la barrera de sobra. Y para los que digan, no, es que le están regalando cosas, no sé qué. Hermano, que es un rocket a todas las frutas permanentes del juego. Aparte, no es como que me esté poniendo algo en juego, ¿sabes? Es un reto personal y ya está. Ok, pero aunque nos está dando una portal, voy a ver si le podemos tradear. Le voy a dar Buda, a ver si de casualidad me da portal. Podría poner la barrera, pero creo que me conviene más tener 2 frutas. Uy, una mamut. Una mamut, sí, no te puedo dar nada por esto. Ok, siguiente trade, vamos a ver si esta vez tenemos suerte. Buda es una buena fruta. Uy, una trueno. Buda más barrera por trueno. Le voy a dar que sí, o sea, yo sé que quizás salgo ganando un poco, pero tampoco es tanto. Así que, perfecto, ya teníamos 4 de 5. Tenemos una fruta trueno. Aunque tenemos un problema, ya que me quedé solamente con esta fruta. Y recordemos que estamos en busca de una fuego permanente, así que yo creo que estamos todavía bastante lejos. Venga, Ricitas, último trade. Una mamut. Ok, no estaría mal una mamut, de hecho, para cerrar el primer día. A ver, aquí estaría ganando demasiado. Sé que lo hacen por ayudarme, pero nada. Por cierto, no tengo que conseguir directamente la fuego. Puedo conseguir, yo que sé, fuego al con o al con solamente. Solo decía que, pues, la fuego por ser la más barata y por ende la más fácil de conseguir. Pero bueno, puede ser cualquiera, ¿eh? Ok, miren, eh, trueno por control, ¿no me parece mal? Venga, vamos a darle. Yo sé que la control quizás sea un poco más difícil de tradear que la trueno. Pero es una fruta mítica y si le agregamos algún añadido interesante, podemos conseguir algo bastante decente. Perfecto, 5 de 5 terminamos por el día de hoy. Y yo creo que bastante contento conseguimos una control a la cual podemos tradear quizás por ya alguna fruta permanente. Obvio, más lo que me vaya saliendo en tirador random y spawneando por el mundo. Así que voy a seguir tirando a ver si nos sale algo interesante y si no, volvemos con trades. Ok, estaba en el CA3 y de repente apareció una fruta, así que vamos a ver. Está aquí súper cerca, justamente en esta isla de aquí de puerto. Venga, debe estar por aquí, espero que sea una fruta buena. Tampoco tanto, simplemente para hacer un add. Mira, es una fuego, ¿no? Sí, definitivamente es una fruta fuego, así que nada, la podemos guardar en el inventario para seguir tradeando cuando podamos tradear. Pues perfecto, vamos a seguir tradeando. No tuvimos mucha suerte con tiradas, ni tampoco con las frutas, así que vamos a ver. Barrera y sonido de primeras. Creo que... Uy, Blizzard. La Blizzard sí me interesa, vamos a poner la control a ver qué es lo que nos dan. Sombra y Fénix, ey, no está nada mal. Pero yo creo que podemos conseguir algo un poco mejor, así que vamos a seguir buscando. Ok, guarda nos está dando una trueno y una temblor por nuestra control. Ah, yo creo que se agrega algo un poco mejor quizás. Recordemos que di trueno por control, así que cualquier cosa que nos dé salimos ganando una love. Ok, perfecto, aquí definitivamente sí. Trueno más love, básicamente devolvemos a la trueno, pero ganaríamos una love. Que recuerden, al principio es bastante importante tener varias frutas y como no tuvimos suerte, pues la verdad nos vendría muy bien. Así que vamos a ver, perfecto, un trade de 5 y ojalá sigamos con este ritmo porque fue bastante rápido. Y pues nada, siguiente trade y vamos a ver qué conseguimos. Ok, Mati me está ofreciendo una sombra por trueno y love, vamos a ver si pone algo más. La verdad es que algún... Uy, sonido, yo creo que sí, ¿no? A ver, trueno y sombra están más o menos iguales y love y sonido, pues la verdad es que salgo ganando. Está aceptando, yo creo que le voy a dar que sí. Ok, no te salgas, por favor, primer trade, bueno, segundo trade, mejor dicho, venga, 2 de 5, perfecto. Y pues nada, sombra más la sonido que tenemos por acá. Yo veo bien ese trade, lo veo bastante justo. No sé qué opinan ustedes, déjenmelo en los comentarios. Pero bueno, tenemos frutas bastante interesantes, así que vamos a ver qué es lo que conseguimos con el siguiente trade. Ok, Ninja Fox, vamos a ver qué podemos tradear. Uy, ok, sonido, love y gravedad. Quisiera dar Shadow solamente para ver qué conseguimos sonido y love. No estaría mal, aunque tener dos sonidos, la verdad es que creo que va a ser muy complicado, así que vamos a darle que no. Y pues nada, siguiente trade. Ok, Popcat me está ofreciendo una temblor spider y oscuridad, pero no veo nada interesante, así que vamos por el siguiente trade. Ok, flopa, uy, 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 ok, perfecto. Primer permanente del día y de hecho del reto. Vamos a ver si podemos conseguirla, sonido, sombra y, uy, ahí está, perfecto. Permanente Falcon. No es la que estamos buscando, de hecho, estábamos buscando la fuego, pero yo creo que está bien. Vamos a ver qué más le podemos dar, es que no tengo nada más. Sonido y sombra por Falcon y Rocket. Sería nuestro primer permanente de este reto y como saben sería un avance bastante grande. Vamos a darle que sí, no sé qué tan win sea de mi parte. O sea, a lo que me refiero es que no sé si sea injusto, pero yo creo que no, son frutas bastante decentes las que tenemos. Vamos a ver, 3, 2, 1, perfecto. 3 de 5, todavía nos quedan varios trades. Y tenemos nuestra primer fruta permanente del reto, que es un alcohol. La verdad pensé que sería el a fuego, pero aquí la tenemos perfecto. Ahora solamente nos faltan como 30 más o así. Y ahora tenemos un problema ya que me quedé sin frutas para tradear. Bueno, tengo algunas, pero la verdad es que son bastante malas, así que me voy a poner a buscar frutas a ver si encuentro algo interesante. Perfecto, justamente spawneó una fruta, así que vamos a buscarla. Lo que debería ser por aquí, ojalá sea una fruta buena, porque sinceramente estamos un poco mal. Una pico, pues bastante mal. Vamos a tener que sacrificarla y a ver si nos da suerte nuestra siguiente tirada, que debería ser ya. Ok, vamos a tirar a ver si de casualidad nos da algo interesante. Vamos a ver, siores, por favor, dame algo bueno. Una barrera, bueno, no está tan mal. Podemos usarla, así que vamos a tener que ver qué conseguimos con esto. Ok, y en vista de que estaba bastante mal de frutas, hice una dinámica. Y es que básicamente invité a muchos de mis suscriptores a tirar fruta random. Y si querían, podían darme la fruta, ya que pues, a ver, el reto es bastante complicado, así que necesito un poco de ayuda. Así que vamos a ver qué es lo que les sale y a ver si nos dan alguna fruta que nos sirva en los tradeos. Por cierto, si quieren participar en estos videos, pueden hacerlo. Estoy en directo casi todos los días a las 6 y media de la tarde hora México Centro. Así que si quieren participar, pues pueden venir, ya que aquí tiramos, tradeamos y también hacemos muchas cosas más. Ok, pues conseguimos algunas frutas interesantes para el tradeo. Nada del otro mundo, evidentemente, pero algunas frutas que nos pueden ayudar. Por ejemplo, la magma que tenemos aquí. De hecho, conseguimos dos magmas y la barrera. Aunque esta la conseguí con el notificador de frutas. Así que yo creo que con esto podemos volver a comenzar bastante bien. Ok, BJ12, vamos a ver qué es lo que da. Yo creo que voy a poner todo. Uy, una blizzard. Blizzard, Pain, Fenix y Fenix. Ok, lastimosamente tengo dos magmas y la barrera por esto. Así que vamos a ver si de casualidad me da algo por este trade. Digo, no está tan mal. Dos magmas, una barrera. Yo creo que al menos una Fenix puedo conseguir. Blizzard y Fenix, pero no, no conseguimos nada en este trade. Ok, vamos a ver qué tiene Diego para ofrecer. Le voy a poner aquí las magmas, perfecto. Y la barrera también. Trueno y Spider no están nada mal. Además, es amigo mío, así que vamos a darle que sí. Por cierto, él tiene un canal de YouTube para que vayan a verlo si es que quieren. Sube contenido bastante bien editado, así que vayan a verlo porque está bueno. Y perfecto, ya tenemos nuestro trade. Tenemos una Trueno y una Spider, más algunas frutas que conseguimos por ahí. Aunque principalmente utilizaremos estas, nos queda un trade. Así que vamos a ver qué podemos conseguir con nuestro último trade. Ok, tuve algunos trades que la verdad no conseguí nada bueno. Pero vamos a ver, Sophie me está ofreciendo una Mammoth. Vamos a ver qué podemos darle. Estaría bastante bueno poder conseguir la Mammoth. Le voy a dar Trueno y Spider a ver si acepta. Está aceptando, así que perfecto. Venga, Sophie, no troles. Tres, dos, uno. Perfecto. Cinco de cinco, bastante win ese último trade. Los últimos dos, de hecho. Y antes de que digan que no lo vale o que yo que sé, amigos, son amigos míos. Es decir, me están ayudando con este reto. La mayoría de los trades son suscriptores que quieren ayudar. Y pues siendo sinceros, el reto está bastante complicado. Va a ser muy largo, así que la ayuda que sea posible, pues perfecto. Y pues nada, terminamos con los trades el día de hoy. Vamos a tener que esperar otras ocho horas para volver a tradear. Y en eso voy a buscar algunas frutas, a ver si encuentro algo interesante. Ok, ya pasaron las dos horas. Vamos a volver a tirar. Espero tener suerte para conseguir algún añadido para esa Mammoth. Una humo. Ok, estamos teniendo mala suerte con Scioles. Y pues hay que esperar. Ok, ya pasaron dos horas desde la última tirada. Así que vamos a ver qué es lo que nos toca esta vez. La verdad es que estamos teniendo una suerte bastante mala. Espero que eso cambie. Vamos a ver, Scioles, por favor, ayúdame. Dame una masa. ¡Hermano, una masa! Pues perfecto, tenemos masa y también tenemos la fruta Mammoth. Una combinación bastante poderosa para los trades. Y con esto sí o sí ya podemos conseguir alguna fruta permanente bastante decente. Así que los siguientes cinco trades muy probablemente consigamos una fruta permanente. Y yo creo que va a ser bastante buena. Ok, spawnó fruta. Vamos a ver qué es lo que conseguimos esta vez. Está bastante cerca. Yo creo que puede ser algo interesante. Aunque la verdad hemos tenido bastante suerte con la masa. Una Yellow. Ok, no está mal. Como añadido puede ser interesante. Así que vamos a guardarla y vamos a ver si ya podemos tradear. O si nos sale otra fruta interesante por el camino. Ok, ya acaba de salir un Factory. Así que vamos a farmearlo. Espero que me dé una buena fruta ya que estamos teniendo algo de suerte. Venga, vamos a tumbar esto rápido. Tampoco quiero alargarlo. Listo, ya va a caer. Venga, tres, dos, uno. Perfecto. Una fruta Portal. Ey, bastante bien. Una fruta Portal no está nada mal. Muy bueno añadido para las frutas que ya tenemos. Así que vamos a guardarla y eso. Vamos a seguir con los tradeos que ya deberíamos de volver a tradear. Ok, perfecto. Día tres tradeando. Así que vamos a ver qué es lo que tenemos. Tenemos masa, tenemos mamut y también Portal. Más alguna fruta que la verdad no me acuerdo, pero las importantes son estas tres. Así que vamos a tradear. Tenemos cinco trades. Así que yo creo que podemos conseguir alguna fruta permanente con esto. Vamos a ver el primer trade. De hecho, CR7, una fantasma y una barrera. Eh, no me interesa, así que vamos al siguiente trade. Uy, Dead Roblox me está ofreciendo una Mammoth, una Control y una Sombra. Así que vamos a ponerle masa y Portal. Eh, no sería un mal trade, sinceramente. Aunque yo creo que le podemos sacar un poco más. Una Spider no puede. Ok, Mammoth, Sombra y Spider por masa y Portal. La verdad es que no, no convence la pena. Así que vamos a ver si tenemos un poco más de suerte. Ok, Mikoto me está ofreciendo una Blizzard y una Fénix. Voy a ponerle aquí todas mis frutas para ver si me da algo bueno. Igual la Blizzard y la Fénix no está mal. Estaría bien tener una Fénix. Uy, una fruta. Ok, disponió fruta. Vamos rápidamente a ver si la ganamos. Es un servidor público, así que hay que darnos prisa. No, aquí no está. ¿Dónde está entonces? Perfecto, está en la Isla de Lava. Vamos a ver dónde está. Eh, creo que está aquí a la derecha. Uy, hay mucha gente aquí, eh. Ah, miren, aquí está. Ojalá no me la garen. Una Fénix. Ey, muy buena fruta. Vamos a guardarla rápidamente por cualquier cosa. Y perfecto, tenemos una Fénix también como Ad. Así que vamos a poder tradear un poco mejor ahora. Oye, qué suerte. Una Fénix así tirada. Está ahí, nada mal. Ok, pues venga, ahora sí. Primer trade. Ashley, vamos a ver qué es lo que nos ofrece. Una masa de primeras. No está nada mal. Una Veneno también. Uy, una Blizzard. Ok, eso sí suena muy buena oferta. Vamos a darle todo lo que tenemos. Una Mammoth. Una masa. Obviamente no se la puedo dar. Una Portal. ¿Y dónde está la Fénix? Aquí está. Y perfecto, Mammoth. Portal Fénix por masa y Blizzard. Yo lo veo bastante bien. Al final fue simplemente Portal por Blizzard. Así que, pues nada. Espero que no se salga. Porque sinceramente sería un trade bastante win. Venga. Tres, dos, uno. Y perfecto. Uno de cinco. Primer trade del día de hoy. Bastante bueno y también rápido. Así que perfecto. Ok, Riparepo me está ofreciendo una T-Rex y una Buda por Blizzard y Fénix. Esto sí es bastante win para mí. Pero sinceramente llevo muchísimo tiempo tratando de tradear. Llevo fácilmente una hora para conseguir un trade. Así que vamos a ver si me lo da. Perfecto. Dos de cinco. Y bueno, conseguimos una T-Rex y una Buda además de las frutas que ya tenemos. Así que tenemos bastante potencial. Además de que nos quedan tres trades. Así que yo creo que podemos conseguir una fruta permanente y bastante buena. Ok, Black Crow. Así que... Uy, una Ice permanente. Perfecto. Ey, tenemos cosas para dar por la Ice permanente. A ver, tenemos una masa y también... ¿Qué puede ponerle una Buda? Ey, yo creo que este trade está bastante bien. Aparte de los aceptando. Así que vamos a darle que sí. Perfecto. Espero que no se quite porque sinceramente llevo mucho tiempo tradeando y no encuentro nada decente. Así que venga. Perfecto. Tres de cinco. Nuestra segunda fruta permanente de este reto. Uy, salió Barba Negra. Vamos por él, ¿no? Ok, pues Barba Negra no nos dio nada. No nos dio la capa. Así que tuvimos suerte con el trade, pero no con Barba Negra. Y pues bueno, otra fruta permanente más para el inventario. Vamos un poco lento, pero al menos estamos consiguiendo resultados. Así que perfecto. Vamos por los siguientes trades ya que nos quedan todavía dos. Perfecto, Blocks Pro. Vamos a ver qué es lo que podemos tradear. Una dragón. Perfecto. Vamos a ver si la conseguimos, aunque lo veo bastante complicado. Tengo mamut y t-rex, así que no sé. No puedo darle más. Ey, está aceptando. ¿En serio? A ver, vamos a darle. Ok, se va a quitar, supongo. Así que... Pues nada, la verdad es que una dragón estaría bastante bien, sinceramente. Eh, no se quita. Hola. ¿Cómo que dragón? Hola. Hermano, me acaba de dar una dragón por una mamut y una t-rex. A ver, supongo que era suscriptor, pero es que... No sé, me sorprendió bastante. Yo pensé que se iba a quitar. Además, he casi seguido el siguiente trade, así que... Pues no sé, aquí está, una dragón 4 de 5. Ey, gente, en serio, yo no hago ese propósito. Literalmente, yo pensé que se iba a quitar. Nunca pensé que me fuera a dar una dragón por esas frutas, pues que la verdad no lo valían. Pero bueno, hermano, si de casualidad te estás viendo este video, muchas gracias. Ok, estuve buscando más trades, pero sinceramente no conseguí nada interesante. Sigo con la dragón, así que es bastante complicado conseguir algo. Así que... Hola. ¿Hermano, me acaban de regalar la flame permanente? Pues sí, mira, ¿cómo? Ok, Maxis, un moderador del canal, me acaba de regalar la fuego permanente. No sé qué quieren que haga. En plan, yo sé que esto le quita un poco de emoción a las cosas, pero bueno, es que... ¿Qué hago? Simplemente me la regalaron y ya está. Ok, miren, le voy a tradear mi dragón por lo que sea, simplemente como para haber hecho como que tradeamos. Y así no sea tan injusto o pues tan anticlimático, vamos a decirlo. Va a ser dragón por Spirit y Portal. Más la flame permanente, que pues bueno, eso va a ser como un añadido extra. Igual yo creo que está bien el trade, creo que es como si hubiéramos tradeado normalmente. Y pues nada, ahora sí, esperar el siguiente trade. Ok, acaba de spawnear una fábrica, la verdad es que no hemos tenido nada de suerte con las fábricas, así que vamos a ver. Bueno, sí, conseguimos la Portal, así que bien. Venga, por favor, dame algo bueno para añadir, no tenemos tan buenas frutas. Tenemos Spirit y Portal, así que un añadido vendría... ¡Uy, una gravedad! Ok, una fruta de gravedad está bastante bien. Bueno, no tan bien, pero al verlos es cara, así que va a inflar nuestros trades, así que está bastante bien. Entonces tenemos la gravedad, la Spirit y también tenemos la Portal para tradear. Vamos a empezar con los trades y ver qué conseguimos. Ok, Santiago, vamos a ver qué es lo que tienes para ofrecer. Ojalá que sea algo decente, porque la última vez no tuvimos tanta suerte. Venga, una T-Rex. Eh, te voy a dar Spirit, si o sí. Es más, Spirit y Portal por la T-Rex, me voy a quedar con la gravedad. T-Rex y Spider, le está dando a aceptar, así que perfecto, por mí está bien. Está May, o sea, salgo ganando este trade, pero no por tantísimo. Así que perfecto, 3, 2, 1, y listo. 1 de 5, empezamos bastante rápido. Ojalá tengamos este ritmo y no sean otras 3 horas de farmear simplemente aire. Así que vamos a ver qué conseguimos el día de hoy. Ok, conseguí este trade, Spirit y dolor por gravedad y Spider de parte de Umi. La verdad es que sí, esta es una estafada monumental. Pero bueno, no le digan a nadie, 2 de 5, perfecto. Y pues conseguimos nuestro segundo trade. Vamos a ver si conseguimos el tercero rápidamente, porque llevamos un muy buen ritmo. Ok, miren, me acaban de regalar una fruta temblor, así que vamos a añadirla al inventario. Y también la podemos usar para tradear, ya saben, me pueden dar sus frutas si quieren. Así que pues vamos a ver si podemos encontrar un trade decente, ¿no? Ok, miren, Yoshi me está dando una Mammoth, Blizzard y Spider. Y yo les estoy ofreciendo una Spirit, dolor y también una temblor. Ese es un buen trade, sinceramente, yo creo que salimos ganando bastante. Sobre todo por la Mammoth y por la Blizzard, así que pues bueno, 3 trades de 5. Tenemos muy buenas frutas que podemos utilizar, la verdad es que todavía nos quedan trades, así que yo creo que podemos conseguir una fruta permanente bastante buena si tenemos algo de suerte. Ok, Sebastián me está ofreciendo una Masa y una Spirit. Vamos a ver qué le podemos dar por este trade, la verdad es que está bastante bueno. Blizzard y Spider por Masa y Spirit, esto sí es un win súper grande. Pero bueno, es una oportunidad que no voy a desaprovechar, la verdad es que llevo un rato tradeando y no sale nada decente. Así que perfecto, 4 trades de 5. Y nos queda un trade para el día de hoy, así que vamos a ver si podemos conseguir una fruta permanente que sea bastante buena, o mejor conseguimos algunas frutas para el siguiente día. Ok, Jedi, vamos a ver qué tal Wimasa Controls, ok, perfecto. Vamos a darle Mammoth y Speed a ver qué pasa, Masa y Control, ok. Ok, agregó una Pain ahí, así que vamos a ver qué más da, una Love también. A ver, estoy esperando a ver que se decida qué frutas va a poner para yo darle una oferta. Voy a aceptar así para... ok, está aceptando, le acepté nomás para que cambiara la oferta, pero bueno. Si está dando por esto, perfecto, saldríamos ganando bastante. O bueno, tampoco tanto, porque es Mammoth y Spirit por Masa y Control. Pero bueno, 5 de 5 la verdad es que estuvo bastante bien ese trade. Conseguimos la fruta Masa y la Control también, la Pain y la otra tampoco importan tanto. Pero bueno, que viene bien, así que tenemos muy buenas frutas para el siguiente día. Desgraciadamente ya no tengo trades por el día de hoy. Así que me va a tocar esperar y sacar algunas frutas a ver si conseguimos algo bueno. Ok, pues nada interesante en nuestras frutas, así que vamos a tradear directamente. Pero sí, creo que es un YouTuber, ahora que lo pienso. Una Leopardo, no sé, tengo la duda, ¿realmente es un YouTuber? Coménteme si es un YouTuber, porque creo que me suena. Pero bueno, me está dando Leopardo y Sombra por Masa, Control y Dolor. Es una estafa bastante grande, pero bueno, pues no sé, por algo estar haciendo ese trade. Quizá él también esté haciendo este reto si es que es el YouTuber, así que pues bueno. Primer trade de 5, este día tenemos bastante fuerza. Tenemos frutas súper buenas para comenzar, así que yo creo que podemos conseguir alguna magma permanente o algo por el estilo. O dependiendo de nuestra suerte, quizá algo mejor, ¿eh? Ok, nos están ofreciendo otra Leopardo por Masa y T-Rex, la verdad es que podría ser. El problema es que ya tenemos una Leopardo y encontrar a otra persona que tenga 2 de almacenamiento está complicado. Además que no ganaríamos mucho, así que no. Voy a seguir tradeando a ver si consigo algo mejor. Ok, venga, llevo un rato sin tradear, vamos a ver si Dana me da algo interesante. Una Mammoth y una T-Rex. Ok, por esto yo creo que le puedo dar Masa y Sombra. Masa, Sombra y Spider por Mammoth y T-Rex. Saldríamos ganando un poco, ya que la Masa y la T-Rex son más o menos lo mismo. Entonces saldríamos ganando la Mammoth, así que perfecto, 2 de 5. Y ahora sí tenemos la Leopardo, la Mammoth y 2 T-Rex. Así que bueno, ahora toca ver qué podemos conseguir con eso. Tenemos 3 trades todavía, así que yo creo que podemos sacar algo bastante bueno. Ok, no hubo más trades, voy a tirar fruta aleatoria a ver que sale una temblor, perfecto, una buena fruta. Y le sumamos esto a las frutas que ya tenemos, que son bastante buenas y podemos conseguir algo mucho mejor. Ahora solo falta encontrar un buen trade. Ok, Black Crow, vamos a ver qué es lo que tienes para dar una Kitsune. Ok, creo que podemos conseguirla, eh. Tenemos la Leopardo, también tenemos la Mammoth y las 2 T-Rex. Uy, no le puedo dar la T-Rex, entonces pues yo que sé la temblor. Leopardo, Mammoth, T-Rex y temblor por Kitsune. Yo lo veo bastante win. Es complicado que nos lo dé, pero vamos a rezar porque acepte. Está aceptando, por favor, no me trolees, no te vayas a quitar. 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto, primer trade del día y conseguimos una Kitsune. Esto pinta bastante bien, quiero conseguir una magma permanente si es posible. El único problema es que nomás tenemos Kitsune y T-Rex, así que vamos a ver qué podemos conseguir con esto. Igual estamos un poquito limitados a ver si podemos conseguir una fruta extra por ahí en un tradeo. O quizás poneada o tirando fruta, así que pues eso, vamos a esperar a ver qué pasa. Ret Emilio nos está ofreciendo una Kitsune, lastimosamente solamente tengo una T-Rex para tradear, así que no vamos a poder conseguirla, estaría bastante bien, imagínate dos Kitsunes. Pero bueno, no hay nada más que hacer, así que eso, siguiente trade. Ok, vamos a ver si Zerbak tiene algo interesante para dar una dragón. Ok, si tiene una oferta por Kitsune, yo creo que la podemos aceptar. Nos vendría bien quizá cambiar de frutas, ojalá nos dé algo interesante. ¿Dragón y T-Rex por Kitsune? Eh, no sé, creo que no. Quiero decir, nos quedaríamos con dragón y dos T-Rex, así que, a ver, puede ser, eh. Me lo estoy pensando y puede ser, ya que dragón y Kitsune son básicamente... Bueno, no están al mismo nivel, Kitsune vale más que dragón. Uy, Kitsune por dragón, T-Rex y Mammoth. Ok, Kitsune por dragón, T-Rex, Mammoth y Buda, esto sí, definitivamente. Dragón vale cerca de Kitsune, y si le agregamos la Mammoth, la T-Rex y también la Buda, pues la verdad es que es un trade bastante win. Lo veo justo, sinceramente. Además, con eso tenemos más probabilidades de conseguir algo interesante, así que vamos a ver qué nos toca. Ok, vamos a ver qué tiene tremendo para darnos una Trueno y una Blizzard, mmm, no sé. Podríamos ofrecer algo, pero sinceramente no creo que valga la pena. Así que vamos a buscar otro trade, a ver si conseguimos algo interesante. Ok, Zerback, de nuevo vamos a ver si nos ofrece... Uy, una Kitsune otra vez. A ver, vamos a darle algo interesante. ¿Dónde está, eh, T-Rex? Claro, dos T-Rex. Venga, dos T-Rex, Mammoth y Buda. Si acepta, la verdad es que sería un favor increíble, eh. A ver, no lo vale, sinceramente, pero vamos a intentarlo a ver si de casualidad da suerte. Vengas aceptando, por favor, por favor, venga. En serio, perfecto. Tres trades de cinco, la verdad es que fue bastante win de nuestra parte. Ese trade sí nos acerca. Oye, creo que podemos conseguir una permanente bastante buena, eh. Tenemos Kitsune, tenemos Dragon, así que tenemos bastantes posibilidades de conseguir una fruta permanente bastante buena. Estoy pensando quizá una Blizzard, una Fenix, incluso una Mammoth si tenemos suerte. Ya que recordemos, tenemos cuatro trades, así que quién sabe, quizá conseguimos algo interesante. Ok, este me está ofreciendo una Dragón, una T-Rex, una Sombra y una Mammoth. Y yo le estoy dando mi Kitsune, la verdad es que este trade yo creo que puede ser bastante win para nuestro lado. Así que vamos a dárselo, eh, hemos traído bastantes Kitsunes, hemos conseguido dos, también dos dragones. Y perfecto, cuatro trades de cinco, tenemos unas frutas bastante chetadas, dos dragones, una Sombra, una Mammoth y una T-Rex. Y ahora solamente nos queda un trade, así que yo creo que vamos a tratar de conseguir quizá una Mammoth permanente, puede ser. Lo veo complicado, pero algo parecido, una Blizzard, una Fenix permanente o algo así. Así que deséenme suerte. No sé cuánto rato llevo tradeando, la verdad es que llevo mucho tiempo. Igual es una hora o así, tiré fruta random y salió pura basura. Así que vamos a ver esta vez, por favor dame algo interesante. Les digo, estoy buscando, uy, una Magma permanente. Ok, vamos a ver qué le podemos dar, una Dragón, vamos a ver qué más, una Mammoth también. Ey, no hay que desaprovechar esa oportunidad, aunque vamos a ver qué es lo máximo que le podemos sacar. Ok, Mammoth, Sombra, T-Rex por Magma permanente. Yo creo que esto puede ser la win del siglo. Me ahorraría todavía las dos dragones, así que quedaríamos bastante bien para el siguiente trade. Básicamente podríamos conseguir dos frutas permanentes bastante buenas de seguido, así que vamos a ver si lo acepta. Perfecto, 5 de 5, ya no podemos tradear el día de hoy. Pero bueno, conseguimos la Magma permanente, que era uno de nuestros objetivos. Más que nada porque es súper útil a la hora de farmear seas, así que bastante bien. Y encima nos quedamos con dos dragones para tradear el día de mañana, así que podemos conseguir otra fruta bastante buena. Aquí está la Magma permanente, perfecto. No pensé conseguirla tan rápido, pero la verdad hemos tenido bastante suerte en las tiradas, sobre todo la masa del principio que nos salió. Así que perfecto, el día de hoy fue bastante productivo, conseguimos una Magma permanente. Así, hola. Herma, what, what, qué? Una Kitsune permanente, en serio. Hermano, está loco, está loco. ¿Cómo le regalas a alguien una Kitsune permanente así de la nada? Buah, pues, no sé qué hacer. Ya no puedo tradear, así que no puedo darle las dos dragones, que ni siquiera sería suficiente. Además de que era la fruta más difícil de conseguir de todo el reto, así que yo creo que, puf, es que no sé qué hacer. Miren, ya sé. Como esta era la fruta más difícil de todo el reto, lo que voy a hacer es que sí la voy a conseguir por trades. Pero como no la puedo activar, lo que voy a hacer es que la voy a regalar a cualquiera de mis suscriptores cuando la consiga. Que espero que sea pronto, sinceramente. El único requisito para poder ganarte la Kitsune permanente va a ser, pues, simplemente estar suscrito a mi canal. Y comentar tu nombre de usuario en este video, además de dar like y compartirlo con todos sus amigos. Pero es que, hermano, se los juro, eso no está planeado ni nada. Pueden verlo en directo, están ahí en mi canal de, pues, directos. Y pues eso, magma permanente y Kitsune permanente en el mismo día prácticamente de seguido. Gente, estaba cazando seas y de la nada me regalan una lobe permanente también. No lo grabé porque, pues, sinceramente no iba a pasar nada, estaba cazando seas. Y de la nada un suscriptor me dio la lobe permanente así, porque sí. Acabamos de conseguir la magma permanente, la Kitsune permanente y también la lobe. Ok, esta fruta también la voy a tener que regalar. Ya saben, lo mismo, comentar su usuario y también, pues, decir que quieren la fruta, que quieren la Kitsune o la lobe o las dos, como sea. Solo que sean en comentarios separados para poder, pues, yo que sé, elegir. Y pues ahora sí, hasta aquí va a llegar este video. Este reto es sumamente largo, así que lo voy a estar dividiendo por partes. Así que va a ser como una serie del canal donde voy a estar consiguiendo todas las frutas que me faltan. Ya saben, si me quieren ayudar o participar en este reto, pueden hacerlo. Ya que estoy en directo casi todas las tardes a las 6 y media hora México Centro. Y así pueden formar parte de esta serie, de este reto, que la verdad está bastante bueno. Y pues nada, gente, es aquí llegado este video. Dale un like, suscríbete y también comparte este video si es que te gustó. También díganme más o menos qué puedo conseguir con las dos dragones que tenía, para saber qué fruta permanente conseguir en el siguiente directo. Y pues nada más, gente, nos vemos hasta la próxima. Adiós. Bye.